Hola como les va? Bienvenidos a mis creaciones de hoy. Les traigo una receta básica de salsa de chile mirasol. Lo que necesitamos para esta salsa es unos 6 chiles secos mirasol que los vamos a remojar en agua caliente durante una media hora únicamente. La mitad es una cebolla, dos dientes de ajo, sal y comino en polvo. En la licuadora vamos a poner la cebolla, los ajos y con mucho cuidado los chiles. Pues ya tenemos aquí nuestra salsa, la licuamos durante 2 minutos, miren como queda, la vamos a colar. Aquí tenemos ya la salsa, la ponemos en una olla con un poquito de aceite, aquí está, y la vamos a dejar hervir unos minutitos. Bueno pues hemos llegado al final de nuestra receta, ya quedó nuestra salsa, ahora lo que vamos a hacer es envasarla. Y ya saben como la pueden usar, ojalá me digan en que la han usado, hay muchas 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 formas en que esta salsa se puede aprovechar. Listo, llegamos al final de nuestra receta. Aquí está, vamos, y ya está. Si te gustó regálame un like y suscríbete a mi canal. Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.